El comandante Henry Ruiz afirma que los nicaragüenses se sienten angustiados ante esta situación, pero se está construyendo una nueva salida a la historia del país. Yo insisto que la modalidad de lucha cívica y pacífica es una modalidad que no está en la historia de Nicaragua y por eso es que debemos de aferrarnos a ella. Nosotros vamos a vencer, no hay otra salida y ellos van a tener que salir, irse y no les queda otra salida. Aunque ahorita el planteamiento sea un planteamiento de absoluto, yo me quedo, ustedes me aguantan. Eso es solamente un planteamiento obsesivo. Las presiones, las presiones las están sintiendo también los aliados, los viejos aliados. Es decir, la gran empresa que se alió, se coaligó. No se olvide que aquí hay un gran empresario que saludó la reelección, conociendo ellos que históricamente la reelección es el vicio político fundamental que nos ha llevado a esta situación y a otras peores que han estado en el pasado. Entonces las sanciones también lo golpean a ellos. Esa es la banca de Exibank que va a tocar las exportaciones y que por lo tanto no hay fondos de contrapartida adelantada para que los exportadores vengan aquí a Nicaragua. Es un golpecito para ellos. Se está golpeando al pueblo, al pueblo ese que dice Ortega defender. Se está golpeando porque lo que más golpea es el desempleo. Lo más terrible de estas fiestas finales es que no haya nada que comer en la casa. Que hoy se oye el tintineo y la algarabilla de la calle o del vecino o la música que se oye. Y yo estoy en mi casa solito con mi mamá, mi papá, porque no tenemos más que dormir o bebernos un poco de agua. Eso es terrible, eso el pueblo lo vive. Ruiz agrega que preocupa que campesinos estén siendo perseguidos, golpeados y hasta asesinados. ¿Qué puede ayudar a darnos un bosquejo de esperanza hacia el futuro? Que comenzar el ejército a una política de desarme de los paramilitares. Los paramilitares son una especie de pieza maestra en ese afán de Ortega de aferrarse al poder. No solamente porque las fuerzas armadas estén, comillas, institucionalmente alineadas a Ortega, sino porque ella tiene además esta fuerza que obra como una fuerza personal fuera de institución. Pero esa fuerza no puede existir y eso es en el corto plazo, porque diga sí o no, las elecciones van. Y aunque él ha anunciado noviembre de 2021, comprendo que así sea el anuncio, porque eso es lo que dice la institucionalidad. Pero la institucionalidad es el a priori del poder de Ortega. ¿Me explico? Entonces eso puede también correrse antes. Pero de todas maneras nosotros no estemos apostando a que se van a correr antes, sino que se van a cumplir en 2021, en noviembre. Iremos a elecciones. Pero no podemos ir con esa gente que está loca, que dicen que son fuertes porque son buenos al plomo. Aquí no hay buen plomo, el pueblo no está desarmado. Ellos lo que están planteando es una provocación política a la alianza cívica, a la azul y blanco, a los que estamos y no estamos, pero que queremos ocultar una salida. De manera que si uno sume como combo todas esas fuerzas, esas fuerzas se están yendo en contra del régimen. Hay que tener la expectativa de que esas sanciones también ayudan. No son las definitivas, las definitivas somos nosotros organizados. Es la calle organizada, es el poder social en la calle la que va definitivamente a encontrar esa esperanza que ahora se nos escapa de las manos.